Los dos gallos. Toda la vida en la granja habían vivido dos gallos en total armonía. Nunca habían tenido un conflicto. Pero un día, el granjero trajo al gallinero una hermosa gallina, petulante y altanera. Ambos gallos se enamoraron de inmediato de la hermosa dama. Esto los convirtió en rivales y enemigos. Se dedicaron a competir por el amor de la gallina. Tratando de resolver pronto este conflicto, tomaron la decisión de enfrentarse en un combate. El que venciera sería el merecedor del amor de la gallinita. Por largo rato se enfrentaron hasta que el gallo más fuerte venció y fue al lado de la hermosa gallina. El otro se refundió en el corral a llorar su pena. El gallo vencedor se subió al techo para alardear su triunfo. Comenzó a gritar muy fuerte. Quería que todos los vecinos se enteraran de que había ganado. Pero para su mala suerte lo escuchó un águila y, sin pensarlo dos veces, se abalanzó sobre él, dando fin a su vida y a su soberbia. Moraleja. Cuando no hay humildad, las personas se degradan. La soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no es sano.